Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Econometría 2, en donde estamos aprendiendo primero a utilizar bien R. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a ver análisis multivariado en R. En el último video hemos mostrado el análisis exploratorio univariado y ahora nos toca entonces el análisis de tipo multivariado. Vamos entonces a abrir RStudio. Aquí estamos. Bien, entonces como les decía, de título he puesto aquí análisis multivariado. Lo primero que vamos a hacer es leer de nuevo la base de datos con la que venimos trabajando. Recuerdan esta base de datos que estaba guardada en un archivo de texto plano, casadas.txt, que contenía 753 observaciones de 8 variables y estas observaciones correspondían a un grupo de mujeres del Reino Unido del año, si mal no recuerdo, 1975. Es una base de datos clásica de uso en Econometría en general. ¿Cómo habíamos guardado nuestros datos? Habíamos creado un DataFrame de nombre Data, en el que habíamos guardado importando con la función read.table, los datos de ese archivo de texto plano que estaba nominado como casadas.txt. Como ese archivo además tenía una primera fila con el nombre de las columnas de las variables. Hacíamos uso de este argumento header igual true dentro de la función read.txt. De esta manera entonces, tenemos ya incorporado nuestro DataFrame. Recuerden que si acá les da un error esto, puede ser porque no tengan enviado el directorio de trabajo, es decir, no tengan configurado el directorio de trabajo de manera tal de que estén trabajando con un directorio donde esté ubicado casadas.txt. Entonces, por las dudas, primero revisar que el directorio de trabajo haya sido seteado de manera tal de trabajar con aquel en donde está ubicado este archivo. Bueno, lo primero que vamos a ver para empezar a explorar un poco el análisis de tipo multivariado, es cómo calcular estadísticos, medidas descriptivas, para más de una variable al mismo tiempo. Esto lo vamos a hacer aprovechando una lista, digamos. Vamos a transformar, digamos, las variables que queremos nosotros, con las variables que queremos trabajar, ¿no es cierto?, en una lista. Y de esa lista, vamos a hacer que a esa lista se le aplique la función correspondiente al estadístico o medida descriptiva que queremos utilizar. Para esto es muy útil el comando l-apply. List-apply viene a significar, ¿sí? L-apply, list-apply. Fíjense cómo lo voy a usar. Voy a poner, voy a invocar nuestro DataFrame y me voy a extraer del DataFrame, ¿sí? Todas las observaciones, por eso dejo una coma primero puesto, ¿sí? Y después voy a trabajar con las columnas, con las variables, 2 a la 8, porque la primera la excluimos debido a que esta primera variable era un factor, ¿se acuerdan? Y las medidas descriptivas, excepto las frecuencias o el modo, por ejemplo, para variables categóricas, son útiles, pero si no, son medidas todas para variables de tipo numérica, ¿no? Por ejemplo, la media. Supónganse que quiero calcular la media, ¿sí? No tendría sentido calcular la media para una variable categórica, ¿sí? Entonces excluimos la primera columna de manera tal de poder trabajar solo con numéricas, ¿sí? Y en este DataFrame, de la variable, de la segunda variable a la última, eran todas numéricas, ¿sí? Después revisen bien nuestra base de datos y lo van a confirmar, ¿sí? Acuérdense que eso lo podemos hacer, si estamos trabajando con el resto de datos, aquí mismo desde Data, ¿sí? Haciendo clic en este triangulito, ¿no? Que nos permite desplegar el contenido del DataFrame, ¿sí? Y acá se ve claramente como el primer, bueno, acá no lo declaré todavía, como factor, ¿sí? Tenemos que declarar como factor, no, vamos a recordarlo acá, ¿se acuerdan? Eso se hacía con DataPesos y en el F, ¿sí? Y decirle que lo rellene, ¿sí? Con el mismo DataPesos y en el F, pero transformado en un factor. De esta manera, ¿sí? Ahora lo reconoce como factor que tenía dos niveles que son el 0 y el 1 y nos faltaba decirte, si se acuerdan, que los niveles y los levels de DataPesos y en el F, ¿sí? Y lo completara con un vector categórico, ¿sí? Formado por, que no participa, y de esa manera ahora sí nos quedó bien definida esta variable categórica, ¿sí? El resto, fíjense que eran todas numéricas, ¿sí? Y que no había que transformar a categóricas, como fue el caso anterior, ¿sí? Por lo tanto, podemos trabajar con todas ellas, ¿sí? Eran otros ingresos laborales, los años de educación, los años de experiencia laboral, esta era la experiencia al cuadrado, la edad y la cantidad de hijos, hasta 6 años y de 6 a 18, ¿sí? Así que son todas cuantitativas o numéricas, ¿sí? Bueno, volvemos entonces a LApply, fíjense lo que hace LApply aplicada sobre estas columnas que eran variables numéricas de nuestra base de datos, de nuestro DataFrame, si además luego de la coma pongo acá la función min, ¿sí? Una función dentro de otra función, ¿lo ven? ¿Sí? Miren lo que ocurre, ¿sí? Lo que ocurre es que nos arroja, un poquito más arriba, una lista con las medias de cada una de las variables que estaban pedidas acá como primer argumento de la función, ¿sí? O sea que el resultado es una lista, de ahí viene lo de LApply, ¿sí? De LISTApply, ¿sí? Porque el resultado es una lista, ¿sí? Lo de Apply es que aplica, ¿sí? Esta función que estamos poniendo como segundo argumento, ¿sí? Sobre cada una de las columnas que estamos incluyendo en el primer argumento, ¿sí? Sobre los vectores que estamos incluyendo en el primer argumento, ¿sí? De ahí viene Apply, ¿sí? Esta función será entonces para aplicar una función cualquiera, ¿no? Acá puse min, pero puede ser cualquiera. Enseguida vamos a ver otros ejemplos. Repito entonces, para aplicar una función sobre el conjunto de columnas del marco de datos que hayamos puesto indicado en el primer argumento de LApply, ¿sí? Y el resultado que es, es una lista entonces, ¿sí? Con varios atributos, con varios objetos dentro, ¿no? Con varios elementos, ¿sí? Que podríamos luego extraer de esta lista si lo hubiéramos guardado en un objeto con algún nombre en el entorno de trabajo, cosa que no hice acá porque no fue necesario, ¿sí? No lo voy a necesitar, ¿sí? Pero fíjense, entonces el resultado es la media de cada una de las variables que formaban estas columnas del marco de datos, ¿sí? Tenemos la media de los otros ingresos, la media de los años de educación, la media de la experiencia, la media de la experiencia al cuadrado, que no sería muy útil, pero bueno, ya la pedimos, la media de la edad y la media de las cantidades de hijos, de menores a 6 y de entre 6 y 18 años. Un comando que simplifica bastante este resultado anterior, ¿sí? En un vector, no en una lista, ¿sí? O sea, que es mejor para presentar algún reporte, ¿sí? Es S-apply. Adentro lo mismo de arriba. Vamos a copiar. El S viene de Simplify, ¿sí? De simplificar la aplicación, ¿sí? De esta función que estamos dando como segundo argumento, ¿sí? Fíjense entonces el resultado, qué diferente que es, ¿no? Ya no es una lista, no aparecen estos signos pesos que teníamos antes, ¿sí? No es una lista de elementos, sino que es un vector, ¿sí? Con las medias, es el vector de medias de las columnas que habíamos puesto acá como primer argumento, ¿sí? De las variables con las que pedimos trabajar, ¿no? Y además ya nos pone los nombres incluso, de las variables acá arriba, ¿sí? Como un atributo adicional de este vector, ¿sí? No son elementos del vector, sino un atributo adicional, ¿se acuerdan? Han sido nominadas estas medias. O sea que podríamos también extraer de aquí, de este vector resultado que estamos viendo, ¿sí? Por el nombre a estos promedios, ¿sí? Sin necesidad de acordarnos cuáles son los valores, ¿de acuerdo? Que esto ya lo vimos en un video anterior. Bueno, de esta manera entonces, ¿sí? Lo que hemos hecho es conocer nuestras primeras funciones tipo bucles en R. ¿Por qué se llaman bucles? No, porque lo que hacen es aplicar una función, en estos dos ejemplos fue la función min, lo reitero, ya vamos a ver otros ejemplos, decía entonces, aplica esta función min, ¿sí? Pero en forma sucesiva, ¿sí? Como en forma recursiva, ¿no es cierto? Primero lo hace sobre la columna 2, después sobre la columna 3, la 4, y así hasta llegar a la última que le hemos indicado, hasta la 8, ¿sí? Lo va haciendo en forma recursiva, ¿sí? sobre cada una de las columnas que le hemos dicho, no sobre todo al mismo tiempo, ¿sí? Pero no calcula la media de toda la matriz esta que podríamos formar acá con todas estas columnas, no, lo hace para cada una de las columnas, en forma sucesiva, por eso decimos que es un bucle, empieza en la primera columna, ¿sí? y termina en la última. Ya vamos a ver cómo programar bucles un poco más sofisticados que estos, ¿no? Estos ya están como armados, ¿no? Estas funciones LApply y SApply, ¿de acuerdo? También son llamadas funciones de control, ¿sí? O bucles, ¿de acuerdo? Bueno, si la función elegida, como vimos recién, es Min, en realidad existe una función que consigue lo mismo, pero en forma más directa todavía, ¿sí? Por eso en realidad no tiene mucho sentido aplicar LApply o SApply si la función va a ser Min, calcular la media, ¿sí? Porque ya hay una función escrita en R antes programada que es CallMeans. Ojo que la M del medio lleva una mayúscula, ¿sí? El resto son todas Min, las CallMeans. Y adentro de vuelta, ¿sí? Va a data, las columnas a las cuales queremos que le calcule la media, ¿sí? Y aquí sí no hace falta ComaMin, ¿por qué? Porque justamente esta función ya es LSApply, ¿sí? Con Min, ¿no es cierto? Es una forma de resumir LSApply si vamos a aplicar Min. Fíjense que el resultado es exactamente el mismo que SApply sobre la función Min, ¿sí? Acá que hice borre lo anterior, ¿qué pasó? A ver, ahí lo pongo bien. Bien, entonces el resultado es idéntico, ¿sí? Pero claro, si la función que queremos aplicar en forma sucesiva sobre las columnas es Min. Existe una también muy parecida si la función que quisiéramos aplique en forma sucesiva a cada una de las variables de nuestra base de datos, ¿sí? Es la función suma, ¿sí? Si quiero obtener la suma de las observaciones de cada columna, esa función está programada, se llama ColSumbs. Y de vuelta, cuidado con la S del medio, que es una mayúscula. La otra no, y el resto de las letras son todas minúsculas. ColSumbs, ¿sí? Es el medio en mayúsculas, ¿sí? Entonces si escribimos ColSumbs, le damos ahí dentro de una matriz o un DataFrame, ¿sí? Va a calcular la suma de cada una de las columnas de este DataFrame, ¿sí? Fíjense entonces que acá obtuvimos entonces la suma. Ya no es igual a lo de arriba. Lo de arriba eran las medias de cada una de estas variables. Aquí lo que hemos obtenido ahora es la suma de todas las observaciones de cada una de estas variables de nuestra base de datos, ¿sí? Pero para otras medidas, ¿no? Distintas a la media de la suma, hay que usar ese Apply, ¿sí? Por ejemplo, supón que queremos calcular la desviación estándar de cada una de las variables de nuestra base de datos, ¿no? Bueno, incluimos ese Apply, ¿sí? Le damos las variables como entrada para las que queremos que se aplique la desviación estándar y luego hay que invocarlo. De la desviación estándar, ¿sí? La función que queremos que se aplique en forma sucesiva a cada una de estas columnas, que era SD para desviación estándar. Standard Deviation. Entonces hacemos esto, ¿sí? Y corremos. Obtenemos ahora el vector de desviaciones estándar. ¿Sí? O sea, con las desviaciones estándar de cada una de las variables de nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces un vector de medias, un vector de sumas y un vector de desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Veamos ahora cómo se obtiene la matriz de varianzas y covarianzas. En realidad ya lo habíamos visto esto nosotros, ¿sí? Si uno quiere la matriz de varianzas y covarianzas, para eso existía la función bar. Y dentro del paréntesis había que indicarle la matriz o el data frame, ¿sí? De donde o de cuyas columnas, ¿sí? Las columnas las va a interpretar como variables, ¿no? Entonces, de cuyas columnas va a calcular de cada una la varianza, nos la va a arrojar en una diagonal principal, ¿sí? Y entre las columnas, ¿sí? Va a calcular las covarianzas, ¿sí? Y las va a poner fuera de la diagonal principal, ¿sí? Entonces, si corremos esto, obtenemos esta matriz de resultados, ¿no? De varianzas y covarianzas de las variables de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Reitero, entonces, en la diagonal principal están las varianzas, y lógico, ¿no? Porque, fíjense, en la diagonal principal tengo una misma variable consigo misma, ¿sí? Así que no puede ser la covarianza. O mejor dicho, bueno, hay la covarianza, pero el caso particular de la covarianza entre dos variables que son la misma. Y eso es la varianza, justamente, ¿no es cierto? La varianza es un caso particular de la covarianza, en fin, en donde las dos variables son iguales, ¿sí? O sea que matriz de covarianzas también se la puede llamar a esta, no hace falta llamarla matriz de varianzas, ¿sí? Si uno quiere ir simplificando un poco las cosas, la podemos llamar matriz de covarianzas. Y bueno, como les decía, fuera de la diagonal principal, acá están las covarianzas propiamente dichas, por ejemplo, acá, entre los años de educación y los otros ingresos, fíjense que hay una relación positiva. En cambio, entre los otros ingresos y los años de experiencia, hay una relación negativa. Parece que los otros ingresos laborales van disminuyendo a medida que aumentan los años de experiencia. Puede ser razonable eso. Pensemos que, a medida que uno gana experiencia laboral, los otros ingresos que previenen de fuentes no laborales, se van reduciendo, porque los laborales van aumentando. La experiencia cuadrada no tiene mucho sentido analizarla, pero sería lógico que tenga la misma relación que la experiencia, ¿no es cierto? Que también sea negativa con respecto a esta variable que estamos analizando ahora, en la primera columna. La edad también parece tener una relación positiva con los otros ingresos no laborales. Perdón, también no. La anterior era negativa, esta es positiva. También puede ser razonable, ¿no? Es probable que, por ejemplo, vayan aumentando las rentas obtenidas por capitales y por ahorros de las personas, a medida que aumentan sus años de edad, pero bueno, son hipótesis, ¿no es cierto? Acuérdense que las covarianzas no son medidas, más si estamos basados en una muestra, confirmatorias, son descriptivas, exploratorias. Con respecto al número de hijos menor a 6 años, también hay una relación positiva que aparentemente es más débil y lo mismo con el número de hijos entre 6 y 18. Bueno, y así podemos analizar con cualquier variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá con la educación, que es muy interesante, fíjense que ya habíamos visto que parece tener una relación positiva con los otros ingresos no laborales, ya que a mayor educación parece que aumenta los ingresos de tipo no laboral, con los años de experiencia también parece que hay una relación positiva, ¿no? Hay mayor nivel educativo con mayor, esto son años de educación, ¿no? Mayores, la mayor cantidad de años de educación formal parece que hay mayor experiencia también, lo cual es lógico, van aumentando simultáneamente de las dos variables. Con la edad parece una relación negativa, ¿sí? Esto suena medio raro, vamos a tratar de indagarlo más adelante. Con la cantidad de hijos es una relación positiva, ¿sí? Pero los hijos menores a 6 años, fíjense cómo con los hijos entre 6 y 18 la relación es negativa. Estas parecen ser conclusiones bastante interesantes que después tendríamos que tratar de confirmar o explorar un poco más. Bueno, entonces aquí ya tenemos una primera idea de cómo se relacionan las variables, ¿no? Con esta matriz de covarianza, ¿no? Por lo menos el signo de cómo se relacionan estas variables. Que es muy importante, como también dije en otro video, ¿no? En todo análisis exploratorio previo a un análisis económico. Analizar entre sí, combinar una matriz, no todas las variables con las que vamos a trabajar, sí, empezar a explorar, primero con un análisis univariado, cada una de las variables, y después hacer esto, un análisis multivariado de relación entre variables. Bien, si en lugar de la matriz de covarianza quisiéramos la matriz de coeficientes de correlación, que es llamada la matriz de correlación, ¿bien? Para eso existe la función cor. Y dentro del paréntesis, la base de datos de la cual queremos que se calculen los coeficientes de correlación entre sus columnas y entre sus variables. ¿Se acuerdan que el coeficiente de correlación medía no solamente el signo, como hacen las covarianzas, ¿no? De la asociación entre dos variables, sino también el grado de asociación. También nos sirve para saber si es fuerte o débil, pero la covarianza tenía como límites lo menos infinito e infinito, entonces es muy difícil decir, saber si una covarianza es grande o chica. En cambio, con el coeficiente de correlación, como está delimitado entre menos uno y uno, a medida que nos acercamos a cero, indica que el grado de asociación es muy débil, y a medida que nos acercamos a alguno de los menos uno o uno, que el grado de asociación es muy fuerte, ¿no? Negativo o positivo o respectivo. Corramos entonces esto y fíjense, tenemos ahora esta matriz de coeficientes de correlación, ¿sí? Los corramos un poquito así la vemos en tera, aquí en la consola. Obviamente que en la diagonal principal son todos uno, ¿por qué? Porque es el coeficiente de correlación de cada variable consigo misma. Tiene que dar uno una correlación perfecta. Pero fuera de eso, no, dan números distintos. Y algo que no había mostrado antes, y también sucede en esta matriz, es que los dos triángulos, el inferior y el superior, ¿no? De estas dos matrices, obviamente que son iguales, ¿no? Son simétricos, ¿no? Porque son las mismas covarianzas y en este caso los mismos coeficientes de correlación. No hace falta analizar los dos triángulos, ¿sí? Vamos a analizar uno solo y con eso tenemos todo hecho. Fíjense entonces que el grado de asociación entre la educación y los otros ingresos laborales era medianamente débil, no llega a 0.30. Lo mismo pasa con casi todos, ¿sí? Respecto a los otros ingresos laborales, con todas las otras variables tienen una asociación bastante débil, ¿sí? En el caso de la educación, ¿sí? También parece tener una relación débil con respecto al resto de las variables, ¿no? En el caso de la experiencia, obviamente que la única fuerte, fíjense, este 0.93 es con la experiencia al cuadrado, lo cual era razonable, si son las mismas variables nada más que la otra está elevada al cuadrado, ¿no? Esto era de esperar, ¿sí? Con el resto, acá es mediana, pero tirando a débil y acá es más débil todavía. La experiencia al cuadrado, como decía, no tiene mucho sentido analizarla y respecto a la edad nos falta con respecto a la cantidad de hijos. Aquí hay una un poquito más fuerte, aunque no llega a ser muy fuerte, ¿no? Pero hay una relación negativa, mediana, ¿sí? Entre la edad y la cantidad de hijos, menores a 6 años, ¿sí? Lo cual parece razonable, ¿no? A medida que aumenta la edad de estas mujeres, ¿no? La cantidad de hijos menores a 6 años disminuye, lo cual parece bastante, bastante razonable. Y fíjense que pasa lo mismo con la cantidad de hijos entre 6 y 18, que también es razonable, pero menos fuerte y también porque tarda un poco más en pasar esto, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí tenemos la matriz de correlaciones. Si queremos obtener medias descriptivas por grupos, es decir, discriminando por alguna variable categórica, es muy útil otra función bucle, ¿sí? Parecida a LApply o a SApply que vimos antes, que es la función TApply, ¿sí? A ver, supongamos, vamos a disminuir un poquito la consola, ¿sí? Supongamos, les decía que queremos calcular la edad media de las mujeres de esta base de datos discriminando según participen o no del mercado laboral, ¿sí? Entonces, estamos, vamos a trabajar, estamos necesitando trabajar con dos variables, por un lado, la edad, ¿sí? Quiero las medias de la edad, de la variable edad, la variable cuantitativa, pero separada por grupos, quiero la media del grupo que no participa del mercado laboral y, por otro lado, la media del grupo que participa del mercado laboral. Para explorar si hay diferencias en esta media de acuerdo a si participan o no del mercado laboral, ¿de acuerdo? La participación o no en el mercado laboral lo daba esta variable factor o categoría que teníamos acá en nuestra base de datos, que era y en el F, ¿se acuerdan? Factor con 2.0. ¿Cómo hacemos eso? Les decía entonces con la función tapply. Dentro de paréntesis nos pide, en primer lugar, la variable discriminadora, la variable categórica, ¿sí? Que en este caso, dijimos va a ser data pesos y en el F. En segundo lugar, perdón, la variable, no, la variable sobre la cual vamos a calcular la medida descriptiva que nos interesa, ¿sí? O sobre la cual vamos a aplicar la función esta secuencial que queremos aplicar, ¿sí? Que acá era la edad, perdón, si me había equivocado ahí. En segundo lugar, la variable con la que vamos a discriminar, ¿sí? Que es y el F, ¿sí? Y en tercer lugar, la función que queremos que se aplique, ¿sí? Para, ahora ya no, para cada columna de nuestra data frame porque estamos poniendo una sola variable, ¿no? Sino que lo que queremos es cada grupo categoría, ¿sí? Que está incluido en la segunda variable que estamos poniendo acá. La variable factor o categórica, ¿sí? Lo que estamos diciendo con TAPLA es, mire, calcule en este ejemplo, ¿no? La media, ¿sí? Cada uno de los grupos o categorías según la variable y en el F, ¿sí? De la variable edad. ¿sí? Esto es lo que hace TAPLA, ¿sí? Corrámoslo y confirmemos que es así. Y es entonces que nos ha dado, ¿sí? Por un lado, la media, la edad promedio, ¿sí? De las mujeres que no participan y por otro lado, la edad promedio de las mujeres que participan en el mercado laboral. Levemente superior la edad promedio de las mujeres que no participan. Un poquito más baja la de las mujeres que participan pero no parecerá haber grandes diferencias. Si quisiéramos comparar mejor las distribuciones completas, quiero decir, no solamente la media, sino tener más medidas de comparación entre estos dos grupos, ¿sí? En lugar de usar el comando min, la función min dentro de TAPLY, puedo usar un comando que haga una función que me arroje más medidas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto ya la función SUMMARY? ¿Se están dando cuenta de esto que ya lo he dicho antes pero lo reitero ahora, ¿no? Esto de que estamos usando una función como son SUMMARY, como son MIN, dentro de otra función, como este APLY, ¿sí? o LAPLY, ¿sí? Esto solamente se puede hacer en lenguajes como R, ¿sí? R ha avanzado mucho justamente, ¿sí? Porque permite hacer este tipo de programación, ¿sí? Trabajar con funciones dentro de otras funciones, ¿sí? Solo los lenguajes de programación más avanzados permiten hacer esto, ¿sí? Los lenguajes primitivos, digamos, no estaban preparados para esto, ¿sí? Esto es un gran a partir de lenguajes como R, ¿sí? Por eso es que ha ganado tanta popularidad R en su momento y, bueno, y la sigue teniendo, ¿sí? Es otra de las características que le dan un gran potencial, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense el resultado, si corremos con SUMMARY, ahora ya no nos tira solo la media, sino que nos tira el valor mínimo de la edad, el primer cuartil de la edad, la mediana, la media también, el tercer cuartil, y el máximo, ¿sí? Tanto para el grupo que no participa como para el grupo que participa, o sea que nos dan dos vectores, que fíjense, además los pone con el signo peso, quiere decir que nos podríamos extraer, si quisiéramos, de este objeto que hemos creado, ¿no? Entonces, el resultado son dos vectores, uno para cada grupo, en realidad acá también, acá en el primero había un solo vector, ¿sí? Con estos dos elementos, en cambio acá hay dos vectores, con varios elementos cada uno, ¿sí? ¿Cuántos son? Con seis elementos cada uno. Bien, veamos ahora cómo podemos hacer para obtener varios gráficos juntos, gráficos multivariados, ¿sí? Para esto hay que usar la función par, ¿sí? Si quiero que en un solo dispositivo gráfico, es decir, en una sola ventana, me abra varios gráficos, ya lo vamos a ver. Pero utilizando el argumento MFRow, ¿sí? Con un vector que indique dos dimensiones, ¿sí? sirven para colocar más de un gráfico, entonces, en un dispositivo abierto, ¿sí? Fíjense, si yo escribo entonces, acá en nuestro escrito, par, entre paréntesis, par lo que hace es abrir una ventana gráfica, ¿sí? Prepara un dispositivo, ¿sí? Para el gráfico, para la próxima función gráfica que invoquemos, ¿sí? Para los resultados de la próxima función que utilicemos pidiendo un gráfico. Y aquí dentro voy a usar este nuevo, esta nueva función que estamos viendo, este comando dentro del par, que es MFRow, ¿sí? Igual, ¿sí? Y acá lo que tengo que poner es, en forma de vector con la función combinar, ¿sí? Las dimensiones, ¿sí? De la ventana gráfica, es decir, ¿en cuántas partes quiero que se divida la ventana gráfica? Por ejemplo, si yo quiero una ventana para seis gráficos, ¿sí? Al mismo tiempo, puedo distribuir esa ventana en dos filas y tres columnas, ¿sí? Y divida el gráfico en dos filas y tres columnas, a la ventana, mejor dicho, ¿no? Entonces, le voy a decir acá adentro que haga un 2,3. ¿sí? Esto va a estar indicando que a la ventana la divida, ¿sí? En dos filas y tres columnas, ¿sí? Lo corramos. Aquí, obviamente, no va a pasar nada todavía, ¿sí? Porque, fíjense, en plot, todavía no se ve nada porque no pedí todavía ningún gráfico. Lo que hizo fue preparar la ventana gráfica y, si bien no se ve, la ha dividido primero acá, que es como que ha trazado una línea imaginaria, ¿sí? Horizontal, ¿sí? Para que haya dos filas dentro del gráfico, ¿sí? Y después ha trazado dos líneas más imaginarias acá para que haya tres columnas en esta ventana de plots, ¿sí? En R común lo que hace este par MF row, ¿sí? Es abrir una nueva ventana en gris al principio, ¿sí? Esperando que nosotros pidamos algún gráfico. Bueno, pidamos estos seis gráficos, porque vamos a pedir seis gráficos, justamente, ¿sí? Supongamos que queremos histogramas para cada una de las variables con las que estamos trabajando, entonces vamos a pedir el histograma, ¿sí? De data pesos en primer lugar NWIFEINC, ¿sí? Nuestra primera variable numérica de la base de datos, ¿sí? Quiero un histograma para esta variable y de paso lo mejoramos un poquito, le vamos a poner un título para saber qué era de esta variable, ¿sí? Igual a, y esta variable eran los otros ingresos, ¿sí? Other income, le voy a poner, otros ingresos. Fíjense, si yo corro esta línea, hace el histograma de la variable de otros ingresos, ¿sí? Pero en un recuadrito de la ventana de plots, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hemos dividido esta ventana en seis lugares, ¿no? Y ocupa el primero de esos lugares. Podemos dar un histograma para otra variable, ¿sí? ejemplo, la variable años de educación. Se paró de veras educ. En título, obviamente, vamos a tener que ponerle qué corresponde a esta variable que es education. ¿sí? 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 Segunda parte, en un segundo recuadro de nuestra ventana o dispositivo gráfico. En lugar de la educación para los años de experiencia. Como título le vamos a poner experience. Corremos y fíjense que usó el tercer recuadro de la primera fila. ¿sí? Ahora, como se le acabó la fila, obviamente, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la segunda fila. Nos va a ubicar acá el próximo gráfico que pedamos. Supongamos que de vuelta es un histograma, pero ahora sobre la variable edad. Ahí. Replicamos eso en el título. Y lo corremos. Fíjense entonces que nos da el histograma de la edad en la segunda fila. Porque se le acabó la primera fila. Nos faltan dos histogramas más que vamos a pedir. Uno para la cantidad de hijos menores a seis años que era kids lt six seis, ¿no? Y acá le vamos a poner kids under six years. ¿Barramos? ¿Sí? Y nos agrega el histograma correspondiente. Y el último. Obvio no pedí la experiencia al cuadrado porque no tiene sentido. ¿Sí? Ya vamos a ver para qué nos sirve más adelante. Tampoco la variable categórica. No voy a pedir un histograma una variable categórica. Esta era kids G-E-6. Y el título le vamos a poner kids between six and eighteen years. No voy a entrar igual el título es muy largo. Habría que jugar con el tamaño de letras que se puede ¿no? ¿Cierto? Los títulos exploren un poquito ustedes después cómo qué argumentos qué opciones tiene la función histograma y van a encontrar cómo modificar. bastante mejor ¿no? Agrandándolo así se ve bastante más ¿no? Fíjense ahí se ve mejor. Bueno y acá nos quedaron entonces nuestros seis histogramas en una sola ventana. Si no hubiéramos usado este MFROW 2.3 no hubiéramos obtenido este resultado. Nos hubiera ido arrojando un histograma por ventana. ¿Se acuerdan? Nos va superponiendo el histograma sobre la ventana anterior. Podemos después ir para atrás con esta flechita ¿se acuerdan? Y ver los gráficos anteriores. No los perdemos. Pero acá los obtenemos todos en un solo gráfico. Después si quiero los puedo llevar copiar al portapapeles y llevarlo por ejemplo a un archivo Word donde quiero hacer un informe donde va este gráfico. O sea que fíjense qué fácil que es luego exportar estos resultados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hemos aplicado esta función histograma para obtener nuestros seis histogramas. Traten después les dejo una actividad de tarea digamos para ver si ustedes van aprendiendo algunas cosas de lo que vamos dando y es de ver si pueden aplicar alguna de las funciones bucle que vimos antes apply se apply o te apply ustedes verán con la propia función gis a ver qué pasa para no tener que escribir tantas veces seis veces estos códigos estas líneas podrán hacer eso a ver si ustedes lo pueden hacer traten de replicarlo luego a ver qué les sale qué función sería de las que vimos antes la más adecuada en lugar de min o summary y ver si funciona con una función gráfica y si no por qué no es cierto bueno escuren un poquito eso de acuerdo bueno supongamos que en vez de esto queremos hacer una matriz de diagramas de dispersión entre todas las variables cuantitativas para eso podemos usar una función gráfica que se llama pairs ¿si? pairs hablando literalmente ¿si? más en castellano digamos pairs pareja supongo que viene esto ¿no? no sé hay cualquier cosa pero me parece que viene de pareja a ver busco aquí rápidamente un segundito vamos a ver el significado de pairs si pares pairs es pares ¿si? así que está bien ¿de acuerdo? bien es con pareja ¿si? de a pares ¿si? ¿sobre qué vamos a aplicar esta función? sobre data ¿si? y todas las variables cuantitativas que eran todas las filas solamente para todas las observaciones pero de las columnas 2 a la 8 y le voy a agregar un título a este gráfico lo principal pues es el main que diga matrix of dispersion ¿si? entonces fíjense qué bueno que está el resultado de esta función gráfica warning ah no un warning es una advertencia ¿si? no pasa nada los warning en general hay que revisarlos por la duda pero no es nada grave vamos a tratar de agrandarlo pues si no no se va a ver nada bueno acá se llega a ver muy muy chiquito lamentablemente habría que agrandarlo bastante más ¿no? cosa de verlo a ver si lo máximo bueno no se llega a notar después ustedes pidan lo en R común y van a ver que en realidad lo que hay arrojado acá es un diagrama ah ahí se ve mejor ahí lo vemos mejor claro estaba demorándose no había terminado todavía claro pues lo que hemos pedido es un procesamiento tremendo R tremendo por eso ha demorado fíjense yo estoy trabajando en una computadora que es i7 tiene 18 megas si 18 RAM de memoria si de memoria RAM si megas de memoria RAM si con un disco estado sólido y fíjense lo que tardó si tardó varios segundos en obtener esto ¿no? que hemos pedido un procesamiento tremendo ¿no? pero bueno miren el resultado que interesante que es ¿no? lo que nos muestra es una matriz como les decía pero de gráficos ¿no? en donde en la primera columna tengo los diagramas de dispersión ¿si? entre la variable de otros ingresos y el resto de las otras variables por ejemplo este es entre otros ingresos y educación ¿bien? este es entre otros ingresos y los años de experiencia me lo indica la fila ¿no? la otra esta es la el diagrama de dispersión entre otros ingresos y la experiencia cuadrada entre otros ingresos y la edad entre otros ingresos y los hijos menores a 6 y entre otros ingresos y los hijos entre 6 y 18 lo mismo acá este es el diagrama de dispersión entre la educación y la experiencia entre la educación y la experiencia cuadrada la educación y la edad la educación en los hijos menores a 6 la educación en los hijos entre 6 y 8 bueno y así con todos fíjense que era desesperada acá la diagra de dispersión tenía que ser así ¿no? entre experiencia y experiencia cuadrada una relación obviamente cuadrática perfecta ¿no? justamente porque este cuadrado la otra variable ¿no? lo mismo acá lo podemos ver pero al revés ¿no? se ve muy muy clarito en cambio nosotros hizo un diagrama de dispersión interesantes para analizar y ver si hay relación entre las variables ¿no? observen que en general sacando experiencia cuadrada que no tiene mucho sentido analizarla por ahora ¿no? en el resto de las variables los diagramas de dispersión que podemos ver ¿sí? no muestran ningún patrón ninguna relación en particular ¿sí? parecen ser patrones bastante aleatorios ¿no? que no demuestran que entre estas variables haya relaciones de algún tipo en particular ¿sí? bueno entonces observen que interesante este gráfico ¿sí? para explorar las relaciones entre las variables en econometría por ejemplo es muy interesante para que supongan que estas variables que estamos analizando aquí son las variables de un ¿cómo se llama? del lado derecho de una regresión ¿sí? es decir son las variables propuestas como explicativas ¿sí? de una regresión ¿sí? de un modelo que queremos estimar ¿sí? ¿se acuerdan que una de las cosas una de las supuestas que se deben cumplir es que todas las variables explicativas todas las variables del lado derecho ¿sí? no deben estar correlacionadas entre sí ¿sí? no debe haber multicolinearidad ¿no es cierto? ¿sí? entonces una primera forma de explorar la multicolinearidad es con los coeficientes de correlación como hicimos aquí más arriba ¿se acuerdan? con la matriz de correlación que la habíamos obtenido por acá así con la función core ¿sí? y gráficamente con esta matriz de dispersión que acabamos de obtener así ¿de acuerdo? ¿sí? entonces es muy útil en econometría para analizar para ir explorando indagando sobre la posible presencia de este problema de la multicolinearidad es decir de las relaciones de las relaciones entre las variables explicativas del mundo ¿de acuerdo? bueno y con esto terminamos este video que estaba destinado a ver el análisis multivariado el análisis exploratorio multivariado ¿sí? como pueden ver vamos empezando de a poquito a tocar temas más propios de la econometría ¿sí? de a poquito cada vez más nos vamos a ir metiendo en temas econométricos ¿sí? con el propio R pero eran necesarias ¿no? estas clases que hemos tenido y las que vamos a seguir teniendo ¿sí? sobre introducción a R para poder trabajar luego en econometría con R ¿sí? bueno nos vemos entonces en un próximo video ¿sí?